Afortunadamente, el Papa nos va a venir a defender a los del Distrito Federal de los del PRD, que nos han hecho la vida muy cara y se han metido con las costumbres morales del pueblo. Mejor el Papa nos protegerá, porque tiene más valor civil que toda la mesa de trabajo de Héctor Martínez, ya que sus integrantes sólo se dedican a cuidar su silla. ¿Y el Papa qué? Yo estoy bien, bien custodiando mi silla. Yo ahorita acabo de arreglar la mía y estoy abuso en ella. Pero el Papa no va a venir al Distrito Federal. Éjele. Sí, pues nada tendrá que hacer. Puro Guanajuato. Va a guanajuatizar al país. Sí, como había prometido aquel. No, no viene aquí. Imaginar a Ratzinger dándose la mano con Ebrard, el que ha... Es anatema. No, no, donde yo lo veo peliagudo es en Cuba. A ver, aclárenme ustedes. Fidel Castro está excomulgado. Se presentará Fidel Castro, aunque ya no es el mero mero, y saludará de mano o besará la mano del Papa. Besar la mano. El anillo papal o qué. Pero creo que presentarse y vestido con traje, no el verde oliva, sino de civil, puede hacerlo. No, no, porque el verde civil está retirado él. Juan Pablo. De civil, de civil. ¿No? ¿Ya lo hizo? Con Juan Pablo. Él lo recibe muy amable. Muy traje. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir que esté excomulgado y que...? Pero, ¿quién lo excomulgó? Ah, desde que se declaró comunista. Uy, entonces, ¿cuántos excomulgados hay? Bueno, él, él principalmente, cuando declaró que Cuba tendía hacia el socialismo. Y ha cambiado mucho lo que se refiere a la parte religiosa, pues, tanto que ha estado influenciando las políticas internas de Cuba, el arzobispo. Y, pues, Cuba, digo, Fidel y Juan Pablo II, aquellas pláticas, me refiero a que él, con traje de civil, hablando los dos, platicando. Entonces, ¿puede repetirse esto con Ratzinger? Tenían relaciones desde mucho antes que México, embajador del Vaticano en Cuba, y muchas veces fue el único enlace que tenía Cuba con Occidente, el embajador del Vaticano. Bueno, es que nunca ha perseguido a la religión. No, exacto. Nunca ha tenido enfrentamiento con la religión. El hecho de haber estado, o de haber sido descomulgado, pues, no tiene nada que ver con su investidura como presidente cubano. No, en el momento en que la tenía, era totalmente diferente. Yo sí creo que vaya a estar, sí creo que le dé la bienvenida a su santidad, y que se porte exactamente igual de amable y de buen anfitrión que lo hizo con Juan Pablo II. Y permitir la manifestación del pueblo, desde luego, ¿no? Además, pues, se va a conmemorar la aparición de la Virgen de la Caridad, el cobre, que allí, como es un sincretismo tal, es Changó, es Santa Bárbara, es la Virgen de la Caridad, están tan unidos que van a darse la mano en Cuba, posiblemente, Raúl Castro y Ratzinger. Ayer, seguramente. Ayer se cumplieron 50 años de la excomunión de Fidel Castro. La pena de excomunión que el Papa Juan Pablo III, no XXIII, aplicó el 3 de enero del 62... Castro fue excomulgado después de declararse marxista-leninista, y anunciar que conduciría a Cuba al comunismo, en un discurso, en 61. Mostró hostilidad manifiesta hacia la religión católica, con la expulsión de 131 sacerdotes, y el cierre de escuelas religiosas. Eso sí, es un buen motivo. Eso fue al principio, incluso prohibió manifestaciones públicas religiosas. Pero, ¿cuál fue el Papa Juan XXIII? Juan XXIII, supuestamente. Es raro, porque él era muy amigo de Palmiro Togliatti, el Partido Comunista. Benedicto XVI viajará en marzo a México y Cuba. Es la segunda visita a Latinoamérica. La primera fue en Brasil en 2007. Esta será la primera también en países de habla española. El presidente Raúl, hermano de Fidel, dijo el 18 de diciembre que Cuba recibirá al Papa con afecto y respeto, una visita que coincide con un año jubilar en Cuba por la Virgen de la Caridad del Cobre. No hay constancia oficial de que el Papa se reúna con Fidel, cuya excomunión...